Televinetes y seguidores de CDC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 19 de junio hay pico y género para aprovechar el día sin IVA, comprendido de la siguiente manera. De 7 de la mañana a 1 de la tarde salen a mercar los hombres, mientras que de la 1 de la tarde a 9 de la noche lo harán las mujeres. Esto aplica para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 42 nuevos casos positivos de COVID-19 procedentes de Valledupar, La Gloria y Aguachica. En total en el Cesar se registran 644 casos de coronavirus. La medida de toque de queda, implementada por la Administración Municipal de Valledupar para este fin de semana, que se celebra el Día del Padre, en el que permitía a las personas salir de acuerdo al pico y cédula este domingo 21 de junio, de 6 de la mañana a 4 de la tarde se modificó. Los establecimientos y tiendas de barrios podrán atender a través del servicio de domiciliarios. Los vallenatos deberán estar en sus hogares desde este sábado 20 de junio, desde las 6 de la tarde hasta el martes 23, que culmina la medida a las 5 de la mañana. Hoy es el primer día sin IVA decretado por el Gobierno Nacional. En esta jornada, los establecimientos comerciales no cobrarán el impuesto al valor agregado que representa el 19%. Los diferentes productos exentos del IVA son electrodomésticos, vestuarios, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes, entre otros. Para acceder a este beneficio, la compra no se puede hacer en efectivo y el pago debe ser por medio electrónico como tarjetas de crédito y débito o los demás mecanismos del pago de las tiendas online. 12 adultos y 8 niños de nacionalidad venezolana que estaban radicados en Pueblo Bello retornarán a su lugar de origen de manera voluntaria el día de hoy, luego que las autoridades de su país autorizaran el ingreso. Esta gestión fue liderada por la Administración Municipal del Alcalde Danilo Duque y Migración Colombia, quienes se encargaron del respectivo trámite. Los extranjeros viajaron con las medidas de bioseguridad para evitar contraer el COVID-19 y además les garantizaron alimentación y refrigerio durante el trayecto. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, fue elegido como representante de los municipios de la zona norte del departamento del Cesar ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar. Las poblaciones que representará son Pueblo Bello, Codazzi, Valledupar, San Diego y La Paz. Serias críticas al sistema educativo actual, hizo el exsecretario de Educación y rector del Colegio Nacional Loperena Gonzalo Quirós durante su intervención en el debate de control político que sobre el tema desarrolló la Asamblea del Cesar. Quirós dijo, entre otras cosas, que la pandemia desnudó muchas debilidades y que la educación virtual entregada es un remedio. Además, que se necesita una plataforma educativa y que la conectividad es pésima. La Policía Nacional, a través de la Seleccional de Tránsito y Transporte del Cesar, incautó 20 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo en carreteras del Cesar. Ante las denuncias de la comunidad en el sentido de que los almacenes de cadena y otros establecimientos comerciales elevaron los precios de los artículos y productos previo al día sin IVA, el personero de Valledupar, Silvio Cuello, visitó varios de estos sitios para hacer la respectiva verificación. En días posteriores, obviamente, realizamos una serie de visitas a los diferentes almacenes para constatar los precios y así tener fundamentación en por qué algunas quejas y qué se pretendían hacer para el día 19 de junio, que es el día de hoy.